El joven jardinero de las grandes ligas Juan Soto, al parecer, ya se está aclimatando, ya que en los primeros cuatro partidos de la temporada apenas había logrado pegar un hit, siendo este en contra de su compatriota Dinelson Lame, en el que también logró impulsar un par de carreras. Pues, debido a eso, mantuvo lo que fue un promedio de bateo de 0.71 con apenas un OVP de 188, pero muchos sabían que esto no debía alarmar a nadie, ya que apenas la temporada empieza y el joven jardinero antes de debutar en la campaña estaba recuperándose de lo que era una lesión, ya que los padres se habían informado que tenía una distensión mínima en el oblicuo, pero logró recuperarse y participar en el Opening Day, destacando que antes de integrarse al Clásico Mundial, también se retrasó por una lesión. Pues, para lo que fue el quinto partido, Soto empezó a sacudirse, ya que se las ingenió para pegar el primer cuadrangular de la temporada y así abrir el marcador del juego y de los padres de San Diego, con lo que fue un par de carreras impulsadas, ya que encontró un corredor en base para cómodamente traerlo al juego. Y es que por lo que fue el primer in, enfrentando al lanzador de los Damon Bates de Arizona, Ryan Nelson, Soto le hizo contacto a una recta a 94 millas por hora, un lanzamiento por el mismo centro que desde que le hizo contacto, se sabía que estaba fuera del estadio, enviándolo a una distancia de 407 pies y viajando a una velocidad de 108 millas por hora. Para de esa forma, el joven jardinero reclamara, lo que es supuesto como uno de los mejores bateadores de esta liga. Cabe destacar que con este batazo, que fue conectado con autoridad y salió por todo el jardín central, les quedó claro cada uno de los que vieron el turno, que solo era cuestión de tiempo, para que vieran al verdadero Soto renovado y mejor que la temporada pasada. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Manfred Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta próxima.